¿Por qué no tenemos lo que ella o él tiene? Hay mucha envidia, te digo, y personas que incluso pueden haber conspirado en tu área laboral, porque hablando secretamente, ¿para qué? Como para hacerte quedar mal en algo. Es lo que me están diciendo. Veo muchos secretos aquí. Veo traiciones aquí de personas que de repente fingen ser amigos tuyos, amigas tuyas, y en realidad son lo peor que puedes tener. Porque mira, mira, quiero que te des cuenta cómo se disputan ahí. Se disputan una copa y es como que ellos dicen, ¿no? ¿Por qué ella tiene que tener tanta suerte? ¿Por qué le va bien? Porque tiene... O sea, yo siento que si te compraste un auto, si de repente te alzaron el sueldo, si te dieron un mejor puesto, te tienen envidia. Y aquí incluso puede ser que hayan hecho trabajos energéticos también, porque yo veo que estas personas no solamente se han metido, incluso tu pareja se ha aliado con una de las personas que te odian, incluso que te puedan haber estado haciendo trabajos. Y siento que se ha aliado. Siento que la persona que tú tanto amaste te traicionó con tu peor enemigo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Nos vamos a una lectura el día de hoy, lectura de amor, para ver qué es lo que hay en el alma, corazón y la mente, de tu personita especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la conexión o la relación amorosa que pueda haber entre ustedes. Para eso te voy a pedir que traigas a tu memoria a esta personita sin ningún tipo de apego, dolor ni resentimiento alguno para poder conectarme con esta energía. Recordarte que estas lecturas son totalmente atemporales, no tienen tiempos de caducidad. En el momento que tú te sientas guiada o guiado por el universo a ver esta lectura, será el momento preciso para ti. Recordarte también que son lecturas muy generales, no son personales, no siempre van a aplicar para todo el mundo. Lo que aplique para ti bien, lo que no entrega al universo, no pasa nada. Vamos a ver entonces qué es lo que los guías nos quieren decir acerca de tu personita especial. Ok. Oh my God. Ok, ok, ok. Wow. Ok. Mira corazón, a mí me está mostrando en este momento una personita que tuvo un cambio repentino. Aquí hubo una relación. Me muestran que tú confiaste mucho en una persona. Quiero que ustedes puedan ver las cartas. Una persona que de repente cambió, me dicen. Esta persona, bueno, aquí hay alguien que definitivamente te traicionó. Esta persona es alguien que fantaseaba mucho con otras personas. Puede ser que tú hayas tenido una relación con alguien de repente que le faltaba cierta madurez emocional. Es lo que estoy viendo. Pero aquí, alguien te traicionó corazón. Alguien te dejó. Alguien te cambió por otra persona. Corazón, yo siento, mira, tienes esta carta. Esta carta simboliza justicia, pero me dicen que esta persona fue totalmente injusta contigo. Esta persona no respetó las promesas que te hizo. Porque yo veo que esta personita te puede haber jurado amor eterno. Te puede haber dicho, yo te amo, yo te quiero, yo estoy contigo. Pero esta persona tenía opciones. Yo veo una traición aquí. Yo veo que de repente tú te quedaste, pero te dejó así como en el frío invierno o te dejó con una sorpresa muy grande. Porque como que tú te enteraste que esta persona te puede haber traicionado con una persona cercana a ti, me dicen aquí. Yo veo una persona que de un momento a otro tuvo un cambio muy repentino, me dicen aquí. Pero vamos a seguir viendo. ¿Por qué ese cambio? Porque esta persona de repente es como que de un día para otro se desapareció de tu vida o te bloqueó o simplemente te engañó. Ok, wow, han volado las cartas, pero bueno, vamos a seguir. Se cayeron estas tres cartitas. Bueno, a mí me está mostrando aquí que esta persona pues te dejó, te abandonó, no le importó tu dolor o tu sufrimiento. Esta persona te traicionó, tal vez con tu mejor amigo, tu mejor amiga o con alguien cercano o cercana a ti. Y esta persona no respetó la relación que tenía contigo, te traicionó totalmente. Mira, hay muchas cartas de traición. El siete de espadas. El siete de espadas nos habla de una persona que de repente se corrió de tu vida de un momento a otro. Tal vez tú no te esperabas esto. Yo veo como personas que pudieran estar dentro de un vínculo laboral. Puede ser que tú trabajaras con esta persona o que tú vivieras cerca de esta persona. Y de repente te enteraste que con tu mejor amigo, tu mejor amiga o alguien cercano a ti o alguien cercano a ti te traicionó. Aquí ha habido personas que pueden haber estado involucradas. Yo veo una tercera persona que puede haber fingido ser tu amigo, ser tu amiga y en realidad se metió con esta persona o esta persona se metió con gente que está cerca a ti. Yo veo traiciones. Me dicen que alguien se puede haber metido con un familiar tuyo o con una amistad. Pero yo veo traiciones aquí. Yo veo mucha envidia. Veo personas aquí que o te odiaban o simplemente no te querían ver con esta persona. Es lo que me están mostrando aquí. Obviamente para esta persona, mira, me muestran que alguien aquí te tenía demasiada envidia. Esta persona dice, ¿por qué tú tienes que tener o tienes que estar con esta persona? Yo no te quiero ver con esta persona. Yo quiero esta persona para mí. Alguien quería lo que te pertenecía. Alguien quería lo que es tuyo. Alguien te tenía mucha envidia o te tiene mucha envidia. Es lo que me muestra. Corazón, yo veo, mira, quiero que te des cuenta. Mira las cartas de traiciones que hay. Mira las cartas. Alguien te tenía mucha cólera, mucha envidia. Y esta persona, yo siento y me dicen aquí mis guías, de que tu persona especial se alió tal vez con tu peor enemigo. Mira las traiciones. No le importó a la persona a quien tú tanto amaste o querías destrozarte el corazón. Literalmente te atravesó con una lanza el corazón. Sin importarle meterse tal vez con un familiar tuyo o con una amistad. O simplemente irse por otro lado con otra persona sin importarle tu corazón. Sin importarle las promesas que te hizo. Esta persona te traicionó. Pero te tengo que decir que esta persona sola no ha sido. Aquí hay toda una maraña de personas que posiblemente por algún motivo pueden haberte tenido envidia. Puede ser de un ambiente laboral o puede ser que simplemente tú seas una persona muy bondadosa. O tal vez seas una persona que le gusta ayudar a los demás y te traicionaron personas que te tienen envidia. Tal vez por la empatía que tú tienes. Tal vez porque tú eres una persona importante en la empresa donde trabajas. O eres alguien muy querido tal vez en el lugar donde tú vives. Pero aquí hay personas que te tienen mala. Te tengo que decir voy a seguir barajando. Aunque se me volaron unas cartas pero no importa. Yo tomo las cartas que están acá. Aquí a esta persona no le importó me dicen tu dolor. Tú le diste mira tú le apoyaste. En los mejores momentos tú pasaste momentos muy bonitos con esta persona. Tú le diste seguridad. Tú le diste paz a esta persona. Pero abusó de tu confianza. No le importó traicionarte. No le importó porque a esta persona le faltaba madurez. Una persona totalmente inmadura me dicen emocionalmente. Me dicen que tú querías tener una relación o tenías una relación con esta persona. Pero aquí me está mostrando alguien que no le importó corazón. No le importó. Yo siento que se alió con personas que pueden haber sido tus enemigos. O personas que te odiaban. O simplemente esta persona coludido con otras personas te dio la espalda. Me dicen. Yo veo corazón que se dejó llevar o se dejó tentar por otra persona. Nueve de bastos. Es una carta de una persona que de repente se distrae. Se distrae por alguien más y dice. Ay yo me siento tentado por otra persona. Y resulta que esa otra persona te tenía rabia. Te tenía envidia. O eran personas que tú no considerabas amistades. Porque tú sabías que eran personas traicioneras. Pero aquí yo veo traición de muchas personas. De mucha gente. Y siento que la pareja tuya. Tu propia persona especial. Que puede haber sido incluso también tu esposo. Tu esposa te traicionó tal vez con tu peor enemigo. Eso es lo que me está mostrando. Una serie de traiciones de personas que no te tenían buenas. De alguna manera yo veo muchas envidias corazón. Yo no sé por qué motivo exactamente te puede tener envidia. Pero me dicen que estas personas querían lo que a ti te pertenecía. Es como que estas personas decían. Yo le quiero quitar lo que a ella le pertenece. O lo que a él le pertenece. Yo quiero lo que tiene. Yo deseo lo que tiene. Mira que si te das cuenta de la correlación del 4 de Pentácolos. Aquí esta energía está escondiendo una moneda. Y aquí viene y viene por la moneda y ya no la encuentra. A ti te dejaron así. Tal vez tú tenías una relación en la cual tú confiaste. En la cual tú pusiste todo tu corazón y tu voluntad. Pero alguien más vino aquí para llevarse lo que te pertenece. Puede ser la relación. O puede ser dinero. O puede ser que una persona a ti te debía dinero. Tú habías prestado dinero a ciertas personas. Incluso tu persona por quien tú estás preguntando te traicionó. Te puede haber robado dinero. O puede ser que tú le hayas ayudado económicamente. Y nunca pensaste que te iba a dar la espalda. Que te iba a traicionar. Eso es lo que me están mostrando. Pero en este momento. ¿Qué te puedo decir de esta persona? Estás sintiendo mucho en este momento la traición que te hizo. Porque se dan cuenta que tú le diste todo tu sentimiento. Tú le diste todo tu amor. Y esta persona lo único que hizo fue traicionarte. Sin importarle tu dolor. Yo siento que a corazón de que en algún momento esta persona se sintió entre el espalda y la pared. Y dijo, pero es que yo no le quiero hacer ningún daño. Porque ella no me ha hecho a mí ningún daño. O él no me ha hecho ningún daño. Pero cayó redondito a la trampa de alguna persona que quería destruir tu relación. Yo siento que incluso puede ser que toda esa maraña de personas que lo rodean sean incluso familiares de esta persona. Yo siento aquí corazón de que se pueden haber aliado como enemigos tuyos para hacerte daño. Y para destruir la relación tuya. ¿Alguien más quería lo que te pertenecía? O puede ser que tú seas una persona que tiene cierto estatus o tengas dinero. Y estas personas te tienen envidia y quieren lo tuyo. Eso es lo que me están mostrando. Pero vamos a seguir aquí. Guau. Guau. ¿Sabes qué corazón? Te digo una cosa. Hay personas que te tienen muy mala. Muy mala. De alguna manera yo siento que puede ser incluso del ámbito laboral. Tú eres una persona muy reconocida. Eres una persona muy profesional. Eres una persona muy valorada. Muy apreciada. Te aprecian tus jefes. Acá hay envidia. Hay personas que realmente te quisieran ver en la ruina. De verdad que sí. Me muestran acá personas que no. Que hay personas que ambicionan tener lo tuyo. Porque tú eres una persona muy madura en el sentido de lo que piensas. De lo que haces. Y mira, me siguen mostrando aquí. Como que tú eres una persona que se ha ganado con mucho sudor y lágrimas el puesto que tienes. Esta carta que es el ermitaño. Es una carta que nos habla también de una persona que ha tenido que dar un largo camino para conseguir lo que tiene. Y ahí está la moneda. Ahí está lo que tú te ganaste. Pero te ganaste con tu esfuerzo, con tu sudor. Y estas personas lo único que hacen es tener envidia por todo lo que tú tienes. Y a pesar de todo esto me dicen aquí de que estas personas están inconformes con lo que ellos tienen. Y a pesar de todo tú eres una persona muy protegida por el universo. A ti te tienen envidia porque yo siento que te pueden haber querido hacer algún daño. Un trabajo energético. Pero siempre ven que tú quedas bien parada o bien parado. Y eso es lo que a estas personas les molesta. Y dicen, ¿cómo así? Siempre termina bien. Siempre tienen la mejor calificación. O siempre le pagan mejor que a mí. ¿Por qué ella tiene lo mejor? ¿Por qué a ella le va bien en el trabajo? ¿Por qué tiene un auto nuevo? ¿Por qué siempre tiene suerte? ¿Por qué nosotros somos pobres? Es como yo siento como personas que dicen, ¿por qué no tenemos lo que ella o él tiene? Hay mucha envidia, te digo. Y personas que incluso pueden haber conspirado en tu área laboral. Porque hablando secretamente, ¿para qué? Como para hacerte quedar mal en algo. Es lo que me están diciendo. Veo muchos secretos aquí. Veo traiciones aquí de personas que de repente fingen ser amigos tuyos, amigas tuyas. Y en realidad son lo peor que puedes tener. Porque mira, mira, quiero que te des cuenta. ¿Cómo se disputan ahí? Se disputan una copa y es como que ellos dicen, ¿no? ¿Por qué ella tiene que tener tanta suerte? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué tiene...? O sea, yo siento que si te compraste un auto, si de repente te alzaron el sueldo, si te dieron un mejor puesto, te tienen envidia. Y aquí incluso puede ser que hayan hecho trabajos energéticos también. Porque yo veo que estas personas no solamente se han metido, incluso tu pareja se ha aliado con una de las personas que te odian, incluso que te puedan haber estado haciendo trabajos. Y siento que se ha aliado. Siento que la persona que tú tanto amaste te traicionó con tu peor enemigo. Eso es lo que me dicen. Me muestran traición de una persona a la cual tú confiaste plenamente para hacer una vida en común. Tú confiaste en esta persona. Tú fuiste feliz con esta persona. Y nunca te imaginaste que esta persona te iba a traicionar. Te traicionó literalmente por la espalda. Se metió con alguien para hacerte daño. Eso es lo que me están diciendo. Porque al parecer tu propia pareja te tenía incluso envidia. Yo veo aquí envidia que pudiera estar hablando de la pareja que tú puedes haber tenido, a quien tú ayudaste, a quien prestaste dinero, a quien ayudaste a salir adelante. Hoy en día te paga mal. Es lo que me dicen. Pero ¿sabes qué? El juicio final dice que todos conformedad recibes. Y esta persona va a recibir su merecido. Con toda la gente que al día de hoy te han querido bloquear energéticamente. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo estaba barajando las cartas, salieron disparadas las cartas. Se dieron cuenta. Incluso una parte de los maestros de tarón volaron al suelo. Aquí hay una energía muy fuerte. Yo siento que en algún momento han planeado un ataque contra ti. Un ataque energético. Hay demasiada envidia. Hay una expareja, me dice, que siempre te ha tenido envidia. Una expareja de esta persona. Que se ha encargado de hacer todo tipo de artificio para bloquear tu vida. Para bloquearte tus caminos. Porque me dice que tú eres una persona que tienes como una especie de suerte. No es suerte. En realidad tú eres una persona que siempre ha confiado en Dios. Eres una persona con un buen corazón. Eres una persona transparente. Y eso es lo que odian de ti. La empatía que tú tienes con los demás. Estas personas te odian. Te odian y te han querido todo el tiempo bloquear tus caminos. Y lo peor de todo es que la persona en que tú tanto confiaste. A quien diste tu cariño. Diste tu amor. En quien tú confiaste a ojos cerrados te has traicionado. Eso es lo que me están diciendo. Una persona traidora y traicionera. Pero vamos a ver si estas personas. Porque ya me están diciendo el juicio final. Que estas personas van a pagarte todo lo malo que te han hecho. Si te han hecho brujería. Si te han hecho maldad. Si tú te has enfermado. Si tú sientes que algo te han hecho comer. Y te has empezado a sentir mal. Porque yo veo a alguien que de repente se siente mal del estómago. Puede hacer que estas personas te hayan querido hacer algún daño. Pero la buena noticia. Es que tú tienes la carta de la estrella. No sé dónde dejé la estrella por acá. Pero acá está. Que me dicen la protección. Cuidado porque alguien te tiene mucha rabia. Una energía kármica. Que literalmente te quisiera ver fuera de este mundo. No sé por qué motivo exactamente. Pero esto puede ser. A veces nos preguntamos nosotros. Pero por qué tal persona me odia tanto. Por qué me quieren hacer daño. Por qué te hacen daño sin motivo. Suelen pasar estas cosas. A veces. De que sin motivo alguien te agarre cólera. Rabia. Es porque esto puede ser una situación kármica de alguien. Que pudiera estar viniendo de vidas pasadas a bloquearte. De vidas pasadas haciéndote mal. Haciéndote brujerías. Haciéndote daño. O sea, pudiera ser que esto se tratara de una situación de alguien. De personas kármicas. Incluso me dicen que la persona con quien tú has llevado esa relación. Ha sido una persona kármica en tu vida. Pero vamos a ver. Y vamos a seguir preguntando los guías y maestros aquí. Acerca de esta situación. Enemigos que se te presentan. Me dicen que tú eres una persona. ¿Cómo te puedo decir? Que tienes una buena fortuna. Eres una persona. ¿Cómo te digo? Que en vez de generar karma. Generas un dharma muy bonito. Porque tú eres una persona muy intuitiva. Eres una persona muy cariñosa. Muy empática. Tú tienes esa energía creativa. Esa energía intuitiva. Y esa energía también amorosa. Emocional. Y eso les molesta. Obviamente. Vamos a seguir con las cartas. Y vamos a seguir barajando. Y preguntando a los guías y maestros aquí. Acerca de tu situación en este momento. Tú eres alguien que brilla con lo propio. Mira. Mira. Ya son dos arcanos mayores que me salen. Y tú eres esta reina de copas. Tú eres una persona. Que tienes una muy linda fortuna. Un lindo dharma. Puede hacer que tú tengas un corazón muy grande. Y seas una persona que le gusta ayudar al prójimo. Le gusta ayudar a los animales. No sé. Yo te veo como alguien que tiene ese sentimiento. De ser. No solamente emocional. Sino de sanadora. Y yo siento que tú eres una persona bastante especial. Y es por eso. Que estas personas no soportan tu suerte. O no soportan verte. O como que no soportan tu manera de ser. Tú eres una persona muy. Ay. Tú eres una persona maravillosa. Tú eres una persona que tiene la gracia del universo. Por eso te odian. Te odian porque miran un brillo en ti que ellos no tienen. Ellos no tienen ese brillo. Y esta persona en quien tú tanto confiaste. A quien diste todo tu amor. Mira cómo se comportó contigo. Se comportó como una persona mezquina. Como una persona sin vergüenza. Como una persona mala. Esta persona te trató mal. Esta persona se portó muy mal contigo. Vamos a preguntar a los guías aquí. Si estas personas realmente van a retroceder. Con todo el daño que te han hecho. Sobre todo la persona en quien tú confiaste. Ok. Vamos a ver. Muéstrame por favor. Si estas personas van a retroceder. De todo el daño que le están haciendo a mi consultante. En este momento. Oh Dios mío. Mira. Mira que terrible. Mira el karma que tienen estas personas. Son terribles. Te tengo que decir. Terribles. Son personas kármicas. Mira. ¿Sabes qué? A estas personas. Sí. Han metido brujería. Corazón. Han metido brujería. Mira. Estas personas. Son personas que trabajan. Trabajan de sol a sol. Trabajan muy duro. Pero nunca ven dinero. Todo lo que trabajan. Se les va como agua. El dinero se les va como agua. Porque son personas kármicas. Por eso te odian. Porque ven que tú te compras un auto. O ven que tú recibes. O eres una persona profesional. Preparada. Pero estas personas no tienen preparación. Son ignorantes. Son brutas. Y tal vez tú. Te metiste con alguien. Tal vez que no tiene tu mismo estatus. O no tiene tu mismo criterio. O tu misma energía. Te metiste. Tal vez le diste la oportunidad a una persona mezquina. Sin vergüenza. Sanguijuela por ahí. Porque me dicen por ahí. Que puede ser que tú le hayas prestado dinero. Y nunca te hayas devuelto. Una persona miserable. Tacaña. Mira. Mira cómo trabajan estas personas. Pero el dinero se les va como agua. Lo único que tienen. Son problemas. Son personas que les gusta hablar mal de los demás. Les gusta hablar mal en contra del prójimo. No son personas. Como te digo. Que produzcan. Y vivan felices de lo que producen. Son personas que viven envidiando. Envidiando al prójimo. Porque ellos nunca ven. Que su trabajo sea bien correspondido. Son personas que viven muy amargadas. Personas que viven posiblemente incluso con vicios. Veo acá. Veo el diablo. Personas oscuras. Personas viciosas. Personas. Como te puedo decir. Muy negativas. Y eso sí. Te digo. Traicioneras a morir. Mira las cartas que me dicen. Yo te digo una cosa. Estas personas van a pagar su karma por lo que te hicieron. Por todo el daño que te hicieron. Incluso esta persona. Porque a quien tú diste tu corazón. A quien se fue con una persona que te odio. Es lo que me están diciendo. ¿Ok? Yo veo corazón. Mira. Yo veo cartas muy delicadas. Te tengo que decir. Que estas personas. Te hicieron brujería. Te hicieron daño. Mira. Quiero que te digan. Quiero que veas esto. Estas personas te hicieron daño. Estas personas pretendían. Que tú te mueras. O pretendían. Como te digo. Sacarte del camino. Mucha envidia. Es lo que yo estoy viendo acá. Pero mira lo que les viene. Les viene la torre. Corazón. Mira las cartas tan negativas. Personas. Te puedo asegurar que son personas kármicas. Mira. Karma. Estas personas son kármicas. Personas que te han hecho brujería. Que te quitaron a la pareja. Claro. Pero la pareja. Tampoco tú. No merecías tampoco. Te tengo que decir. A ti te hicieron sufrir. Te quitaron cosas. Te quitaron. Tal vez te robaron. Te hicieron daño. La propia persona que tú amaste. Te traicionó. Te traicionó con una de estas personas. Y sabes que te digo corazón. Estas personas van a pagar. Lo que te han hecho. Porque yo veo que hasta te metieron brujería. Para cortarte los caminos. A estas personas. Se les regresa su karma. A estas personas. Se les regresa toda la basura. Toda la mierda que te hicieron. Y van a pagar. Te digo. Van a pagar. Uno a uno. Lo que te hicieron. Incluso veo cartas. Muy delicadas. Las cartas. Incluso. La torre. La torre. Y la carta. Déjame ver aquí. Déjame ver. Veo cartas muy delicadas. Esto puede estar hablando. Incluso mira. El 5 de paz. El 10 de paz. Son cartas que pueden estar hablando. Incluso de muerte. Si a ti te hicieron algún tipo de brujería. Como para que tú te mueras. Yo te digo una cosa. A estas personas se les regresa el karma. Yo veo brujerías. Te pueden haber atormentado con brujerías. Puede hacer que tú me digas. Sarita. Sabes que yo he pasado un momento muy duro. Porque sentí. Que he sido atacado. O atacada con brujería. Con todas estas personas traicioneras. Maliciosas. Malas. Me han querido quitar la casa. Me han querido quitar. Todos mis bienes. Me han calumniado. Me han calumniado. Me han querido meter a la cárcel. Me han querido hacer todo tipo de daños. Corazón. Estas personas van a pagar su karma. Van a pagar incluso con su vida. Porque a ti te han intentado matar. Por eso me mostraron las cartas de la muerte. En antes aquí. Me mostraron en el otro tarot. Sabes que corazón. Si estas personas intentaron hasta el punto. De querer que tú te mueras. Este karma se les va a volver a ellos. Se les va a regresar. Y mira lo que. Mira. Quiero que veas estas cartas. Aquí. Aquí va a haber lágrimas. Lágrimas para estas personas. Que te han hecho daño. Estas personas van a pagar hasta con su vida. Lo que te hicieron. Porque chocaron con energías bajas. Porque jugaron con fuego. Y cuando uno juega con fuego. Se puede quemar. Estas personas se van a quemar. Por todo el daño que te hicieron. Corazón mío. Te tengo que decir. Y la buena noticia. Es que tú tienes la protección de Dios. Tú tienes esta protección. Por eso. Es que. Te pueden haber hecho todo tipo de daños. Te pueden haber cerrado los caminos. Te pueden haber hecho todo lo que quieran. Pero tú tienes la estrella. Tú tienes la buena fortuna. Tú eres una persona. Que tiene la gracia de Dios. Corazón mío. Tú tienes protección de Dios. Por eso. No. No te moriste. Un día te hicieron comer algo. Me dice. Yo no sé para quién va esto. Algo comiste. O algo te hicieron. O algo echaron a tu auto. O algo hicieron en tu casa. O te echaron tierra de cementerio en la puerta de tu casa. Pero tú estás viva corazón. Tus hijos están bien. Si es que tienes familia. Porque tú tienes la gracia de Dios. A ti Dios te cuida corazón. Te han querido hacer todo tipo de daño. Pero la hora. Mira. Incluso puede ser que hayan intentado dañar a tus hijos. Me dicen. Puede ser que eso hayan intentado. Pero la buena noticia. Es que tú tienes el cuidado de Dios. Y gracias a Dios. Gracias a tus creencias. Sea quien tú creas corazón. Es que tú el día de hoy estás bien. Y tus hijos están bien. Si es que tienes hijos. Porque me muestran para algunos casos. Hijos. Estas personas. Van a pagar todo el mal que te hicieron. Y si te quisieron matar. Estas personas van a pagar. Van a pagar con su propia vida. Porque acá hay cartas de muerte corazón. Lo que te hicieron. Lo van a pagar. Con creces. Es lo que me dicen mis amores. Ay. Qué fuerte. De verdad que esto es muy fuerte. Muy fuerte. Pero les viene la torre. Que se preparen. Uno a uno. Vas a ver caer a tus enemigos. Me dice. Tú no necesitas hacer nada. Quédate sentadita nomás. Me dice. Quédate sentadito. Vas a mirar uno a uno. Cómo van a caer. Eso es lo que me dicen mis guías. Ay. Qué tremendo. Dios mío. Signos zodiacales. Porque muchos me preguntan. Libra. Escorpio. Capricornio. Tauro. Aries. Escorpio otra vez. Géminis. Libra. Pisces. Leo. Sagitario. Cáncer. Acuario. Son los signos más relevantes aquí. Ok. Mis amores. Puede ser cualquier otro signo zodiacal. Pero son los signos más fuertes que veo aquí. Vamos ahora a ver. Qué te quieren aconsejar los seres de luz. Muéstreme por favor guías y maestros. Qué consejo le quieren dar a mi consultante. Te han atacado duro. Me dice mi amor. Te han atacado duro. Ay. Pero tú tienes la protección de Dios. Ay. Tú tienes la protección de Dios. Pero mira que los oráculos me lo dicen. Tú eres una persona que tienes no solamente la intuición. Tienes los dones espirituales. La bendición. Mira la carta de la bendición. Hay mucho. Hay mucha belleza en lo que tú haces. Todo lo que tú tocas. Todo lo que tú haces. Es bendición. Mira. Qué lindo. Qué lindo. O sea. Esta carta es maravillosa. Nos habla de esa. Es como que tú eres alguien que está tocando ese violín. Al tocar ese instrumento. Es como que tú despides algo. Como una música que florece. Es como. Es como que tú despides una energía muy bonita. Me dice. Tú tienes algo maravilloso. Y la protección de Dios. Mira lo que viene para ti corazón. Nuevos comienzos. Olvídate de las traiciones que te hicieron. Olvídate de esa persona que tanto te lastimó. De esa persona que hoy en día está pagando su karma. Porque cae en pobreza. Cae en desgracia. En vicios. Porque eso es lo que me está mostrando para toda esta gente. Pero mira lo que viene para ti. Un nuevo comienzo. Y esto puede estar abriéndote camino hacia una nueva energía. Hacia una nueva relación. Y tal vez ya hayas empezado una nueva relación. Pudiera ser que ya. Porque ahí está el nuevo comienzo para ti. La fe. Tú eres una persona que siempre ha tenido mucha fe. La energía de la madre tierra te protege. Tú eres alguien que manifiesta. Tú eres alguien que en este momento. Tú has decidido poner tus manos en Dios y en el universo. Y mira cómo puedes descansar tranquila. Con mucha fe. Sabiendo que algo maravilloso se va gestando para ti. Porque me dicen que aún así. Con todo el daño que te han hecho. Tú no le deseas mal a esta gente. Pero esta gente va a pagar. Uno por uno. No necesitas hacer nada. Ahora quédate sentadita. Me dicen los guías. Y tú vas a ver uno a uno. Cómo van cayendo tus enemigos. Todo el daño que te hicieron. Te perjudicaron en tu trabajo. Hablaron mal de ti. Y metieron todo tipo de cizaña contra ti. Quisieron dañar a tus hijos. Quisieron dañarte. Corazón mío. Yo veo personas que hay todo tipo de males. O sea, veo personas que hasta de repente te pinchaban las llantas del auto. Yo veo personas que te venían hostigando de hace mucho tiempo. Ahora tú vas a ver cómo uno a uno va cayendo tus enemigos. Eso es lo que Dios te va a permitir ver. Porque tú no ni siquiera les deseas ningún tipo de mal. Pero estas personas van a pagar lo que te hicieron. Incluyendo esa persona que te traicionó. Para empezar por esa misma persona. Quien se quedó con toda esta sarta de maraña de... Como te digo. Porque esa persona se va a arrepentir. Me dice. Se va a arrepentir por haberse metido con toda esa gente kármica. Aparte que esta persona ya de por sí es una persona kármica. Una persona que obviamente no te conviene. Porque tú eres una... Tú tienes una energía muy bonita. Una energía muy elevada. Lo que pasa es que tú tal vez fuiste muy inocente al confiar tu corazón en una persona que no había madurado. En una persona totalmente estúpida. Y tú no merecías eso. Tú merecías más. Hoy en día tú te has dado cuenta del valor que hay en ti. Por más que tengas un corazón bondadoso. No vuelves más a confiar en las personas. No a confiar en cualquier persona que venga a decirte, a pintarte pajaritos. A decirte que te quiere, que te ama. Cuando de verdad no te lo demuestra. Esta persona nunca demostró realmente su amor. Tal vez te hizo creer o tal vez solo te utilizó. Pero tú hoy en día vas a ver mañana a esta persona llorando. Me dice. Porque todo el peso del karma les viene encima. A esta persona. Y a toda esa maraña de personas con las que se ha metido. Incluyendo la amante con quien se fue. La querida esa o el amante que se fueron. Y los dos te quisieron hacer daño. Junto con toda la maraña y sarta de personas sinvergüenzas. Tú vas a ver cómo pagan uno a uno. Todo el mal que te hicieron. Tú tienes protección. Tú estás protegida corazón. Tú estás protegido. No interesa aquí el género. Es lo que te dicen tus seres de luz. Vamos ahora. Vamos a preguntar entonces. Las iniciales. A ver. De esta persona. Sea la persona que viene a tu vida. O sea de tu persona que esté actualmente contigo. O de esta persona mala que te hizo daño. Vamos a preguntar a los seres de luz. ¿Ok? Muéstrame por favor días y maestros iniciales de esta persona. A ver. Vamos a ver. ¿Ya? Bueno. Tengo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiso volar la letra R. Yo no sé para quién es. La letra R. La H. La U. ¡Ay! La A. La G. La W. La B. La M. La D. Y la X. Puede ser primer nombre, segundo nombre. O el apellido de esta tu persona. Bueno. Persona especial. No lo podría decir. Esta persona. ¿No? De tu interés. O esta persona kármica. Vamos a la preguntita al pédulo. ¿Ya? Puedes hacer tu pregunta. De. Trabajo. Economía. No sé. Lo que tú quieras preguntar. Y vamos a entonces a ver si es un sí o un no a tu pregunta. ¿Ok? Muéstrame guía. Si maestros es un sí o un no a la preguntita de mi consultante. Muéstrame por favor. Muéstrame. Ok. El péndulo en este momento dice no. No sé. La pregunta que tú hayas hecho. Por el momento me dicen los seres de luzes un no. ¿Ok? A la pregunta que tú hayas hecho. Bueno. Amores míos. Es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó esta lectura. Regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Y también invítalos a suscribirse a mi canal Luna de la Emperatriz 77. Donde tengo lecturas también muy interesantes que les pueden servir de guía o de orientación. Los quiero mucho mis amores. Hasta la próxima. Bye bye.